Hola amigos de YouTube, soy Tito, Dios me los bendiga, hoy estamos con un nuevo video del canal, hoy traeremos Dragon Ball Z, Budu Kai, Tenka, Shin 4 Vamos a continuar con la historia de donde le damos el capítulo pasado, antes de empezar le mando un saludo a nuestro amigo Reisajinas que nos comentó en el video pasado, sin nada más que decir, vamos allá Muy bien y ahora pelearemos, hoy traemos una pelea muy bien, ¿están listos? Vámonos Epica, ¿y a cuál es Goku contra Vegeta? Vamos Goku, destruya ese, la gran rivalidad de Dragon Ball ¡Date prisa! Vegeta, nunca imaginamos que existiera un enemigo tan poderoso, una gran batalla está a punto de comenzar, esta gran pelea decidirá el destino de la tierra Y es de sus amigos ¡Vamos Goku! Efecto, parece que este lugar está completamente desamitado Debes sentirte muy afortunada Porque un guerrero de clase baja tendrá el mejor guerrero Con el mejor guerrero Cuando los Saiyajin nacen son examinados para saber todas sus aptitudes Aquellos miserables que tengan un nivel muy bajo como tú Son mandados a planetas como este donde no existan enemigos fuertes Eso quiere decir que eres un perdedor Así lo terminas superando Entonces esa es la razón por la que estoy en la tierra, debo agradecértelo Y además, si un perdedor hace muchos esfuerzos, quizás pueda sobrepasar el poder que tiene un guerrero distintivo ¡Qué broma tan graciosa! Comenzamos con la pelea La pasada de mal que no puede ser un perdedor El pelón de la otra nos dio mucho problema ¿Ese es todo tu problema? ¿Pero si no tenías te cualgo de rapazada? Sí, pues estoy... Estoy dando gol para tener el sentimiento Esa sonrisa desaparecerá en unos instantes ¡Cáde, cáde, cá! Ahora sí, joder, haré lo que querías ¡Demuéstramelo! ¿O es que acaso ya has utilizado todo tu poder? No se lo caeré 3 para seguir la secuencia del juego, si yo quiero lo puedo destruir ahorita pero no. Ahora si me escapa de comunidad, sangre, mi sangre real está saliendo de mi cuerpo, todo por pelear con esa sabiduría, te lo perdonaré nunca, nunca te lo perdonaré. Ya no necesito este horrible planeta, ahora todos ustedes explotarán y mil pedazos junto con la Tierra. Nunca podrás detener mi cariño. Te lo regreso y escucho a mi cariño. En tu cara, en tu cara. Es más, te voy a tirar otro para que... Ya me voy a tirar otro para que... Hala, se puso a fuego. En tu cara otra vez. No te muevas. Bien. Bien. No, no. Mentira. Ven a trabajar. Bien. Mentira. Caramba. Pues... Ahora lo despejo. Bien. No, no. Te pones, te pones, te pones. Tri dishes, no te pones, no te pones, no te pones. De vida, creo. ¿Quién es ese mambo? Un tic de Dragon Balls, si no puedes mover un enemigo. Tic número 1, aumenta la carga al máximo y cuando le pegues lo vas a poder mover. Y no te va a costar tanto. Porque estos tipos grandes no los mueven y aunque le hagas lo que le hagas, siempre hay que te golpear. Bueno ya tienen un tutorial, solo por eso suscriban y denle like bien. No olviden comentar, denle like y suscribirse, que me ayudo un montón. Y le pongo un cómplica más a Vegeta. Ups, ya no tengo poder. ¡Eh! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡What me has llegado tu pinca cagoso! ¡No! ¡No! ¡Ahí! Creo que no sé si esto es el nuevo de los remotes, creo que sí Y no puedo cargar Rai así No puedo cargar, tengo que ver si me pierde Le bajamos mucho a ese momento Ok, ¿cómo salimos de aquí? Ok, por eso tienen que cargar siempre, para que no lo van a mover Correle, correle, bien Cargar, hay que cargar, hay que cargar, hay que cargar No es lo que te mereces ¿Cómo te atreves a la fumarme? Vamos a por La gengidama Ahora te demostraré Vegeta, la gengidama de la tierra es mía Y así muere Vegeta La pelea ha terminado Muchachos, ya derropean nuevamente Si te romperon todos los huesos en la serie original, si estuviste a punto de morir Que ahí está el Vegeta, bien guapito, eh Cuando ya eres bueno, cuando ya es bueno Vamos a la saga de Freezer Jamás imaginé que este Saiyajin... Murieron todos los pelones Es mucho más poderoso que los Saiyajines que nos atacaron antes Lo único que has logrado es alargar tu vida un poco más de lo planeado Aún sigues con vida Eres un insecto muy resistente No me vuelvas a hablar de esa manera Insecto Verde Me han hecho un patata ¿Para que solo tienen deseos de morir? ¿Qué dijiste? ¿Quieres probar? Afortunadamente no soy un cobarde como tú Lo que dicen va completamente diferente Lo que dicen va completamente diferente Lo que dicen Cabo para el gran Vegeta Eres un insecto Y Goku y... Digo... Eseo... Picor y Vegeta se le dan duro Aterrización de insectos Para conseguir las otras esferas del dragón Pulp Krillin Y Tom y Gohan Partieron junto al pueblo natal de Kamisapa y Picor Es decir... Dame Kusei Voy a guardar los datos Y... ¿Qué tal? Esta nueva saga La saga de Freezer La cual veremos en el próximo video Porque hasta aquí vamos a dejar el video de hoy amigos Si les gusto el video Suscribanse Denle like Pulgar arriba Comenten Que les pareció el video Y... En el próximo capítulo Vamos a estar en la saga Freezer Vamos a ver si vamos a pelear contra Freezer Vamos a ver que nos espera Bueno, suscríbanse Comenten Denle like Pulgar arriba Hasta la próxima